La posición nuestra como falabel es la posición que siente ahora mismo la familia universitaria completa y el pueblo llano en sentido general. Nosotros entendemos y debo entenderlo también en este caso, Amica Romero y las autoridades que representan el gobierno, que la UAS es la universidad estatal, es la universidad del estado, es la universidad del pueblo, la de los hijos de Machero, donde habitan y conviven aproximadamente más de 18 mil estudiantes a diario y que 10 millones que él otorgó a la norbertana como representación del gobierno, debería hacerlo, pero primero debería hacerlo en la UAS, porque también los estudiantes de medicina de la UAS carecen de su número de necesidades y que hace años que se vienen exigiendo parte de los terrenos de agricultura, una estancia infantil, entre otras más, para el avance de la universidad. Y con esos terrenos de agricultura pueden construirse más edificios, donde los estudiantes también de medicina de la UAS, también avancen. Nosotros creemos que en estos momentos Amica Romero y compañía metieron los dos pies en un zapato y creo que el pueblo no debe sonreírle a esto, porque eso es como una burla, porque el Estado en cualquier parte del mundo primero debe darle prioridad al Estado y luego a las clases ricas, a las clases dominantes, que tienen otro estatus social y económico, porque entendemos que no son los mismos estudiantes en términos económicos de la norbertana que los de la UAS. Así que la UAS no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a exigir en el escenario que sea necesario mejores condiciones para esa alta casa de estudio donde convivan los hijos de Machepa, como dije.